Y las informaciones, el gobernador de California, Arnold, ese señor, Chorcha Negra, que decidió vetar otra vez la iniciativa ley que hubiera permitido que más de 12 millones y medio de indocumentados manejaran libremente. El gobernador de California insistió en que no permitiría que saliera adelante una ley que dijo, compromete la seguridad pública. Pues solamente él es una amenaza para nosotros. ¿Verdad que es cierto tú? Oye, ¿pero qué le cuesta, pues? Si él es un inmigrante que viene de más lejos que nosotros. O sea, ¿qué es un móndrigo? Un ojete. Hombre, es lo que les digo. No se topen con él porque los puede atropellar con su moto.